Pero sigue siendo lo mismo, y Lonapre sigue siendo lo mismo, es verdad que no existe, ahora tenemos que escribir, los cultores en Venezuela tienen ahora que escribir una nueva leyenda, el fantasma de Lonapre, que viene así como la Sayona, como el burlón, como el muerto el amate mango, como el silbón, y se mete en tu cartera y se te lleva tu dinero, ni siquiera en la cartera, y entonces dice un magistrado de un nombre muy malo, Malaquías, dice que no existe, bueno probablemente como decreto no exista, pero sigue metiéndose en las carteras, en los bolsillos. Demostrarle primero que los trabajadores no tenemos miedo, segundo que los trabajadores conocemos nuestros derechos, tercero que no estamos dispuestos a permitirles que continúen con el abuso, porque nuestra fuerza de trabajo laboral, nuestra fuerza de trabajo física e intelectual, tiene un valor, un valor de cambio, un valor que ellos tienen que pagar, y que los tienen que pagar, el Estado venezolano los tiene que pagar, que no es con el dinero de ellos, y que no pueden seguir diciendo que no hay dinero, porque si lo hay, porque en Venezuela se vende coltán, se vende dorio, se vende oro, entonces ¿qué hacen con ese dinero? Que comiencen por explicar.